Bueno señores, estamos totalmente en vivo, en exclusiva con el dirigente de la Bombita, Isaac Díaz, quienes acaban de obtener una victoria bastante dramática. Isaac, estaban perdiendo por más de 20 puntos y el equipo logró recomponerse, empatar el partido en este último periodo y fajarse a pelear con el equipo de la Colonia y finalmente lograr la victoria. ¿Cuál fue la clave para esta dramática victoria del equipo de la Bombita esta noche? Bueno, fue un juego difícil, gracias a Dios tuvimos la victoria. El Quinteto hoy, los tres primeros cuartos no estaban en juego, tuve que meter la banca, sacarlos los cinco, a ver si había una reacción, una pequeña también discusión entre los jugadores del Quinteto, pero gracias a Dios pudimos armonizar la tropa y el objetivo en el tercer cuarto era bajar un poco la ventaja. Lo logramos, la bajamos a 13 y venimos en el último cuarto a darlo todo. Muy bien, muy bien, Isaac Díaz, dirigente del equipo de la Bombita. Te felicitamos por esta victoria tan inesperada porque fue en el último instante que se definió el partido. Sin embargo, ¿cuáles son las expectativas que tiene Isaac Díaz para los próximos juegos que vienen? Y si está pensando en llegar a los play-offs. Bueno, ese es el objetivo de todos los cinco equipos, llegar a los play-offs. Nadie se quiere quedar. Hacer ajustes, hacer los ajustes necesarios para poder ganar. Pudimos sacar una victoria que se veía en la nevera de la colonia, pero gracias a Dios los muchachos vinieron de atrás y pudimos ganar. Isaac, Luis Pérez, el veterano de la Bombita, estuvo encetando varios disparos que fueron clave en un momento donde la victoria era abismal. ¿Cree que puede seguir Luis Pérez utilizando esta arma? Que no la utiliza mucho, ojo de disparos de tres, pero hoy pudo encetar varios. Es muy raro cuando tira, y cuando tira a los fanáticos ni siquiera le gusta, le pelean. Pero hubo cinco tiros de tres claves, dos de Luisito, uno de Chiquitín y dos de refuerzo. La hora buena. Y gracias a Dios pudimos sacar la ventaja. Bueno, muchas gracias al dirigente del equipo de la Bombita, Isaac Díaz, que ha conversado con nosotros. Ahora tenemos a Chiquitín, al más popular. Gracias a ustedes. Bueno, God bless you, Isaac.